Whatsapp ¿Cómo descubrir a un infiel? Foto, UNS PLASH, Copyright, C, 1998, Hewlett Packard Company En la era moderna no todo es miel sobre ojuelas. 5. Refiriéndonos puntualmente a las redes sociales, por ejemplo, Whatsapp ha provocado 28 millones de rupturas entre parejas de todo el mundo, según un estudio reciente. 6. Los principales motivos de esta situación son las funciones de doble check y la posibilidad de ver última conexión de la aplicación, que generan sentimientos de celos y desconfianza entre la pareja. 7. El servicio de mensajería instantánea Whatsapp es una de las aplicaciones móviles más empleada de los últimos tiempos con hasta 300 millones de usuarios a nivel global. 8. La comunicación a través de Whatsapp con nuestros allegados es algo de lo más cotidiano por su efectividad y comodidad, pero también tiene su parte negativa. 9. El problema es que también suele servir de termómetro de la comunicación de una pareja. 10. Prueba de ello son los resultados de un estudio elaborado por Cyberpsychology and Vigibio Journal y que ha recogido CNN Chile, nueva función en favor de los infieles. 11. La galería de fotos de Android es un espacio que se alimenta de todas las imágenes de tu smartphone y eso lo vuelve un terreno complicado, atravesado por tu vida familiar y amorosa, tus amigos, tus intereses más privados y tu trabajo. 11. Y Whatsapp, el servicio de mensajería que más usamos y con el que nos pasamos mandando y recibiendo imágenes puede ser uno de los aportantes más comprometedores en la galería. 12. Whatsapp infiel. 12. Foto, un splase ve que en Whatsapp se dieron cuenta que esto le podía generar situaciones incómodas y también problemas a los usuarios de Android y desarrollaron una función para solucionarlo. 13. A través de una opción de la configuración, vas a poder decirle a la aplicación que las imágenes que recibas en tus chats y tus grupos no se muestren en la galería de tu dispositivo. 14. Esto también incluirá audios y videos. 15. Recién la están probando en la última versión beta de la app de mensajería para Android, 15. Pero es factible que pronto la lancen para todos los usuarios. 16. Lo que vas a tener que hacer es ir a Ajustes, entrar a la parte de Datos y Almacenamiento, y destildar la opción Mostrar archivos multimedia en galería. 16. Por defecto, esa opción vendrá tildada, cuando uno decida sacar las fotos y videos de Whatsapp de la galería de Android. 17. La única forma de acceder a ellos, será a través de los administradores de archivos y carpetas. 17. En general, todos los sistemas operativos ofrecen uno, pero también hay otros que se pueden descargar de la tienda Google Play. 17. En esta versión beta, Whatsapp está probando otra función para facilitar la forma en que uno suma a contactos. 18. Hasta ahora había que ir a la libreta de contactos de Android y recién después Whatsapp lo sumaba a la lista. 18. Cuando llegue la nueva función, será posible añadir un contacto directamente desde la pestaña en la que uno inicia un nuevo chat, de la misma manera en que aparece la opción para crear un grupo nuevo. 19. ¿Cómo descubrir a un infiel infiel Whatsapp? 20. ¿Cómo ocultar fotos comprometedoras de Whatsapp? 21. ¿Cómo descubrir a un infiel infiel Whatsapp? 21. ¿Cómo descubrir a un infiel Whatsapp? 22. ¿Cómo descubrir a un infiel Whatsapp? 23. ¿Cómo descubrir a un infiel Whatsapp? 23. ¿Cómo descubrir a un infiel Whatsapp? 24. 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 ¿Cómo descubrir a un infiel Whatsapp? ¡Gracias!